Cisterna engancha, pasa, es muy zurdo, engancha para la zurda, engancha para la derecha, la pierde Cisterna, la va a perder y la perdió nomás. Y la tira al córner, pero le están cobrando falta Cisterna, Amargo está puntilloso con cada falta, tiro libre en el borde del área para estudiantes. Y Amarilla para Cisterna por la reacción, el cuarto, el Lomas, rompió el cartelito y pateó la pelota con furia, ¿no? Es que Nardosa debe frenar a su equipo que está perdiendo la paciencia, este campeonato es largo, no se puede ser campeón desde la fecha 10. Por más que tenga una gran capacidad para ascender los Andes, que de hecho es el mejor equipo, para mí, está acá por los puntos, sin ninguna duda. Pero, si no hacer todo en un partido es imposible. No me pareció falta Cisterna.